No, 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 yo no quiero conciertos, mi hermano, yo lo que quiero es una salsa. Oye, López, dime, que ese muchacho le toca el piano. Oye, Chilino, no lo vas a saber tú, este es Peter del Nogal, el embajador de Baracay. Oye, 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 oye. Oye, 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 o ¡Gracias! 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 Para ti, Maracay. Ahí es donde viene el hombre, por ahí me movieron. Aquí está. ¡Vaya, no te! ¡Gracias!